Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología y hoy os quiero hablar del lucrativo negocio del azúcar mágico. Este vídeo ha sido escogido por nuestros Patreons. Si tú también quieres influir en la elección de vídeos que vas a ver en este canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Los enlaces están en la descripción. Hablemos de Boiron. La empresa Boiron es una empresa francesa que tiene cerca de 90 años y que cotiza en bolsa desde el año 87. Probablemente se trata de la empresa de venta de azúcar más lucrativa del mundo. Y esto se debe a que venden su azúcar no como una empresa normal y corriente como una azucarera normal, sino bajo el pretexto de que su azúcar tiene poderes mágicos con los que curan cosas. Poderes mágicos. Por ejemplo, son los inventarios de ese remedio llamado Oscilococcinum, cosa que fabrican a través de la putrefacción del hígado del corazón y el jugo pancreático de un pato. Mejunje que supuestamente se obtiene la bacteria Oscilococcus, que es supuestamente la bacteria causante de la gripe, y que en realidad es una bacteria que ni siquiera existe. La gripe la produce un virus. Y luego ese mejunje se tira para lavar la botella en la que ha estado 200 veces con agua pura. Una vez lavado, se toma unas gotas de ese agua pura y se echa en bolitas de azúcar para curar en una semana lo que normalmente se tarda 7 días en que se cure solo. Pero ¿cuánto dinero hace Boiron con estos mejunjes? Bien, el caso es que Boiron lleva cayendo en ingresos varios años seguidos. Está en un descalabre constante. El último año, este año 2020, ha sido particularmente bueno para las farmacéuticas, pero ha resultado ser catastrófico para la empresa azucarera protagonista. Aún con una caída de ingresos de más de un 35%, sin embargo, esta multinacional sigue ingresando pingües beneficios. Sus ingresos netos en 2020 ascendieron a más de 26 millones de euros. 26 millones engañando... Vendiendo azúcar diciendo que cura. Riámonos del curandero de feria que vendía bálsamos de fierabrás. Bien, el caso es que las diferencias entre una empresa farmacéutica y la empresa azucarera Boiron no son solo en el tipo de productos que fabrican y comercializan. Productos farmacéuticos que funcionan contra azúcar mágico que se vende como milagroso, pero que solo sirve para endulzar. Es que también hay una diferencia en el cómo invierten su dinero. Primero, hace unos años Boiron tenía su propio portal de transparencia, pero ahora mismo ha dejado de ser transparente y es completamente opaco. Por lo que si queremos saber en qué se gastan el dinero, pues tendremos que viajar en el tiempo, un momento en el que el portal de transparencia estuviera abierto. He viajado en el tiempo hasta el año 2014, fecha en que el gran Isidoro del blog ¿Qué mal puede hacer? se descargó el informe correspondiente al año 2013 y estuvo echando un ojo a sus cuentas. En aquel año, el beneficio neto de la empresa ascendía a más de 82 millones de euros, mucho más de lo que ingresó en 2020, y supuso cerca del 13% de los ingresos totales de la empresa, que fueron más de 617 millones. Si añadimos los impuestos, los gastos en producción y distribución, el soporte de la empresa, los gastos de personal, incluidos en cada una de estas secciones, y también el soporte legal, y me estoy refiriendo específicamente a las movidas con denuncias y pagos de multas, etcétera, tenemos más o menos esta gráfica. Aquí nos falta un hueco de 139 millones de euros por rellenar. Uno pensaría que como buena empresa farmacéutica, buena parte de ese dinero iría destinado a la investigación, al desarrollo, y por supuesto habría otra parte destinada a la publicidad y a la metrotecnia. Pero no, en Guarón no. Recordemos que Guarón no es una empresa farmacéutica, es una azucarera. De modo que esos 139 millones, casi 133, se destinan a la mercadotecnia y la publicidad, y tan solo unos 6 escuedos millones se destinan a la I+.D. Eso es el 1,02%, menos de lo que se gastan en movidas legales. Es una cifra enormemente alejada de lo que suelen invertir las industrias farmacéuticas, que rondan entre el 15 y el 20%. Y es que, en el caso de Guarón, ¿qué hay que investigar? Aparte de cómo mejorar su envasado, su etiquetado, o la mejora de su maquinaria, no hay una investigación científica real. Así que ya sabéis, la próxima vez que os venga un homeópata a hablar de los beneficios que tiene monetarios la malvada industria farmacéutica, que sin duda los tiene, recordadle esto. La industria farmacéutica tiene pingües beneficios, sin duda, pero también invierte en investigación y produce sustancias destinadas a la prevención, la curación o el alivio sintomático de enfermedades, y este año lo estamos viendo muy bien. Las empresas homeopáticas, como Guarón, como principal abanderada, tienen también pingües beneficios. Pero su sector de investigación y desarrollo es prácticamente ausente, y se dedica principalmente a, como diría Fernando Frías, cosas tan útiles desde el punto de vista científico como el diseño de sus nuevos envases de colorines. Y, por supuesto, un agradecimiento, como siempre, a los patrocinadores, especialmente a los investigadores principales, Víctor Cánovas, Ito Banisesi, y al predoctoral Juan. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.